Muy buena amiguita, mirad, ¿veis esa gallinilla que está ahí? Pues la he visto venir, viene bebé a agua ahí a la fuguita esa La he visto llegar, cloc, 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 cloc Lo que quiere decir es que está incubando, que tiene nido Pero no sé dónde tiene su nido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Espiarla un momento porque ella ha salido a bebé a comer un poco Y pronto irá a través de su nido, posiblemente lo tenga ahí en esas hierbas Aquí en todos estos alrededores, y yo no sé dónde está Pues ahora, lo que pasa es que son muy puñeteras Cuando te descuidas, te se camuflan y ya no ves por dónde se mete Pero si soy capaz, estaba aquí un ratillo, observándola Ella misma me llevará a su nido Si soy capaz de mantener la atención durante un rato Porque no sé qué pasa, que tú la ves y dices, bueno, ahora la sigo Pero no sé, te vas a otra cosilla, miras para otro lado, cuando quieras guardar Te se chaspa, se va a su nido y ya no la guardas a ver Tienes que estar pendiente unos minutillos porque ya mucho no está afuera Ya un minutillo, un cuarto hora como mucho Y se vuelve con sus huevos Vea que está fritica Porque ya estaba metida en el nido Y sale nada más que para beber, para comer un poquillo Y para echar por una cagadilla donde se revuelca un poquillo para los peados y se va otra vez Vamos a ver si somos capaces de encontrarse un nido y a ver dónde lo tiene ¿Veis? Ha terminado de beber y ahora viene a comer ahí ¿Veis? Hace un ratillo que le eché de comer, mira, ha venido después Para que ya no haya competencia y no haya de solillas Que va a ver lo distinto de los animales, ¿eh? Mira cómo está ahí comiendo, ¿ves? Ahora será un ratillo que comer pero poco Y yo voy a estar aquí pendiente a ver dónde tiene el nido Mira, ahí están también los gallos bramas, mira, ¿ves? Están cariandetes ahí Pues ya la gallinilla lleve ya un rato ahí, ¿eh? Comiendo, se va a poner un embuche A ver, hasta mañana no saldrá Ahí está la de que te pego Vamos a ver si decide irse al nido otra vez Mira, amiga, ya está bebiendo otra vez Vamos a ver el ceuco que se ha comido Y espero que me lleve ahora a su nido, vamos a ver No sé si irá a revolcarse ahora o después O irá directamente a su nido Se ha pegado una hinchagüena a comer, claro Date cuenta que hasta mañana no saldrá otra vez Ha cagado También sale para eso Y ahora ya hace una vuelta por allí Vamos a seguirla pero discretamente Porque como se dé cuenta Mira, a lo que os dije, a revolcarse va ¿Ves? ¿Dónde está la tierra fina? Eso es muy bueno, ceniza Si la ceniza que hagáis Si tenéis, podéis hacerlo O echarla así donde están las gallinas Y ahí ya irán a la revolcarse ¿Ves que hemos ido ahí? Mira ahí va ahí otra vez Tú verás como es de tumba ahí Mira como escarba Y se va desparajitada Con ese polvo fino de la tierra Se le mete entre las plumas Y así si tiene piejillo o algo El piejillo ya es el real polvo Y si muere se cae Esto es lejillo porque, claro Si me acerco se va ahí Yo no sé cómo me está Porque ya me está escuchando Me está viendo, no ves cómo está Vamos a dejarla ya Voy a parar en pausa Y ahora ya sí voy a seguirla Otra vez ha venido a comer Ah, pues está poniendo un buchón Que buche Entre el agua y la comida Claro, es que se tiene que preparar Que buche tiene Preparar hasta mañana Vamos a ver Es que ya creo yo Que se va a ir ya a su sitio Ya me está aquí mareando Llego ya un rato Atrás de la gallina Con lo que os digo Como descuidado Se mete en el nido Ya no la veis ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Dónde va ahora? ¿Dónde va ahora? Ahora está ahí echando Un careillo de hierba Picoteando en la hierba En la sombra del chaparrillo Vamos a ver Vamos a ver si decide Ese ya sonido Porque si no No lo voy a encontrar Ahora hay otra allí Mira, aquella rubia También está Y ve que está bebiendo A ver Va para allá Mira, esa sale Ahí de bebé Esa está en la misma situación Empollando Aquí ya va para allá Mira, metiese allí En un cajón que hay Que yo he visto Que hay allí Ahí en Ayueca Pero no sabía que era esa Puede que sea esa La veis allí por la punta No me quiero acercar Va a echar un careillo Bueno, atrás en pausa Se hace este tumulargo Amiguita Va de aquella dirección Posiblemente Ahora salta Dentro de la alhambra Del gallinero La veis Creo que va a meterse Allí dentro Se coló Ah, no No se ha colado Sí, no No se ha colado Todavía no ¿Dónde está ahora? Está buscando Estas gallinas Son muy ágiles Si no pegará una bola Se meterá para arriba Porque allí En los cajones Aquellos que se ven Allí en el centro Allí he visto Una gallina esa Y era de ese colorcillo Posiblemente sea esa Venga, que voy a vaciar La mañana aquí Mira, un herrillo Ese jovencillo De los que salieron Seguramente de allí Habéis escuchado Que ha pasado por aquí Volandillo Y es de los chiquitines De los que salieron De la calabaza Seguramente Voy a poner Entre la vez En pausa O a ver Si entra la gallina O no La gallina está allí En la punta No se ve con las brazas Pero está allí Voy a poner en pausa Otra vez Mirad, amiguetes Esa es Porque aquí no está Y era de ese color Pues esto sí que La había visto Una gallina aquí hecha Pero no sabía Que era esa Que al ser del mismo color Y que era metida aquí Digo esta más esta Pues voy a dejarla que venga Voy a abrir un puño La puerta Porque no atina a meter Un catinado a salide Porque no atina a meter Pues ahí está Ahora la voy a dejar Al lado Para que venga Cuando entre La grabo otra vez Mirad, amiguetes Ahí va A ver si atina a meter Ahora le ha abierto La puerta un poquillo Que va Ahora le va por arriba No Patina No Está buscando A ver por donde entra Mira como mira Buscando por donde entrar Se va para aquel lado Otra vez vamos a echar un rato De comer A ver si entra ahora ya Que vamos a echar para allá A la mañana aquí Ay Siete minutos De vídeo De la gallina Ya voy a esperar Que se vaya Si no Ya va a estar Más de un cuarto de hora Que yo diga Dejámele a enfriar Los huevos Que estamos comiendo O hormigas No Hormigas se ven ahí también Esa cue Venga a ver si ahora Vamos ya para tu nido Que ya te ha abierto La puerta A ver Amiguetes Va, va, va Va Va, va Va Ahora ya si ha entrado Ahora pongo pausa Y la vemos Dentro del nido Pero desde fuera Para que no vaya a salir Otra vez Beye amiguetes Ya está ahí metida Que está ahí a la sombra No se ve muy bien Pero ahí está Pues esto vale igual Que más que estaba metida En este cajón Podía estar en las yerbas Yo pensé que estaba en las yerbas Porque claro Gallinas tengo yo Más del mismo color Yo había visto Que había ahí Hay huevos Y había una Pero no sabía que era esa Cuando la había visto en la calle Pensé que podía estar Por ahí en otro lado Pero bueno Lo mismo vale Igual que está ahí Podía estar en cualquier Función de hierba Por ahí Yurosa Que de hecho Están por ahí Lo que pasa Es que los que están fuera Difícilmente salen Porque Alguna zorrilla Algún bichillo de noche Algún perro Pues Se comen los huevos O lo que sea Pero esta técnica Vale Lo que está en el cajón Podía estar en cualquier hierba Hay una matoca de hierba De esas O ahí por detrás En cualquier sitio Allá se le unió También en el suelo En el sitio escondido Pues hasta allá Me he encontrado Bueno Ya sé que es la misma Que había allí Y ahora otro día Miraremos los huevos A ver cómo van Los pisos Ya sabéis que Le miro con la luz Del móvil O con una linternilla Y se sabe El que tiene Pollo Y el que no Y más o menos El tiempo que lleva Bueno amiguita Me voy Que voy a seguir A faena Que es día largo Pero me falta día Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos